PSG confirma la gravedad de la lesión de Neymar. Esto y más en las gambetictas de hoy. 5. Bayern por revelación de Madrid De acuerdo a relevo, Dani Ceballos es una de las principales opciones para el Bayern. Sin embargo, por el momento crucial que vive cada equipo, la directiva alemana lanzaría la primera oferta a finales de temporada. 4. Durán cerca del Barça El director deportivo de Gladbach dijo que Marcos Durán no renovará con el club. Con 25 años, lleva 14 goles en 22 juegos, además de haber sido clave con Francia en semis y final del Mundial. Un pichajazo que llegaría a coste cero. 3. Adiós a Chuameni El francés y Kroos no entraron a la convocatoria para enfrentar a Liverpool en Champions. Benzema regresa a ser titular y Álvaro Rodríguez, uruguayo de 18 años, es la sorpresa. 2. PSG confirma lesión de Neymar Y por lo que sufre un esguince en el tobillo, la recuperación de este tipo de lesiones es de 3 a 4 semanas aproximadamente. Por lo que se perdería el juego ante el Bayern. 1. Mane regresa Este lunes volvió a los entrenamientos con el Bayern y todo apunta a quien jugará la vuelta contra PSG. Desde noviembre no entrenaba por su lesión en el peroné. Pero gameteros, cuéntenme, ¿quién se llevará esta llave?